Los verdaderos protagonistas de Davos. En Davos, lo que capturó la atención de la mayoría de los asistentes fueron las últimas tendencias en inteligencia artificial y a. Editorial El Colombiano. En la montaña mágica, obra icónica del escritor alemán y premio Nobel Thomas Mann, su personaje principal se adentra en una realidad paralela en un sanatorio ubicado en el corazón de los Alpes Pisos. Allí el tiempo y las reflexiones sobre su propia existencia transcurren a un ritmo distinto, aisladas del resto del mundo en Davos. No es gratis que Davos entonces haya sido elegida, décadas después de la publicación de la novela, como la sede del Poro Económico Mundial que congrega a más de 3.000 empresarios, políticos, multimillonarios y celebridades por unos días, con el objetivo de pensar cómo cambiar el mundo. Desde su inicio en 1971, cuando el alemán Klaus Strap convocó la primera conferencia enfocada en fomentar un capitalismo que pensara en todos sus grupos de interés, el foro ha servido como escenario de debate de tendencias incipientes que, con el tiempo, terminan influenciando al empresariado. En 1973, por ejemplo, es decir, hace 50 años, el foro de Davos incluyó el concepto de un crecimiento económico sostenible con el medio ambiente, idea que se consolidaría más tarde en el manifiesto de Davos, antes de volverse la norma en la última década. En 1979, el foro ofreció una de las primeras oportunidades para que el gobierno chino, después de años de aislamiento bajo el régimen de Mao, se involucrara abiertamente en un esfuerzo de integración con la diplomacia y las tendencias occidentales. Luego, durante el foro de 1987, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania Occidental instó al resto de países de la OTAN a modificar su enfoque y acercarse a la Unión Soviética. Un llamado que algunos historiadores ven como un momento crucial que ayudaría a dirigir al final de la Guerra Fría. O está el caso del foro de 1992, cuando Nelson Mandela y el presidente de Sudáfrica hicieron una aparición conjunta que marcó un compromiso público con el fin del apartheid. Aunque los últimos años que coinciden con la masificación del evento, muchos analistas han señalado un declive en Davos como foro de ideas verdaderamente innovadoras, el evento continúa siendo uno de los encuentros más significativos para las élites del mundo. Quizás esta sea la razón por la cual el presidente Gustavo Petro, al igual que en otros encuentros similares, buscó en Davos este año un escenario para continuar promoviendo sus ambiciones de convertirse en un líder global. Pero más allá de haber generado polémica en nuestro país debido a su indecisión de última hora y a los elevados costos de la delegación colombiana, su presencia no resultó particularmente destacada. Al igual que en sus discursos ante Naciones Unidas, Petro repitió su visión apocalíptica del mundo, criticó el sistema económico global, atribuyó responsabilidades en la crisis climática y denunció las deudas históricas de los países desarrollados hacia el sur global. Estas intervenciones marcadas por su gran dilocuencia han demostrado ser poco efectivas. La actuación de Petro en Davos recuerda a la descrita por el columnista del colombiano Javier Mejía sobre una visita previa del presidente a Stanford el año pasado. Si bien era una oportunidad para captar el interés del público en el potencial de Colombia, Petro optó por un discurso teórico grandilocuente. Para un público informado, este enfoque resulta tremendamente básico. Colombia, como en Stanford, nuevamente perdió la oportunidad de posicionar su agenda ante el mundo. La agenda de Petro como individuo que quiere ser líder mundial invocando la apocalipsis es una, y las necesidades de Colombia en materia de imagen son otras, y al final se ha impuesto la primera en detrimento de la segunda. En Davos, lo que realmente capturó la atención de la mayoría de los asistentes fueron las últimas tendencias en inteligencia artificial, con la participación de figuras como Sam Alman de OpenAI y Satya Nadella de Microsoft. Los debates se centraron en los impactos de Chad GPT, y las futuras aplicaciones de la idea generativa tendrán en la productividad laboral y en la calidad de vida. Otro punto focal por el presidente argentina Javier Mejía, cuyo discurso explosivo contrario a la intervención estatal, y a favor del liberalismo, capturó la atención. Como en el caso de la de Petro, su exposición fue considerada por algunos como confusa, desentonada y superficial. A pesar de esto, Millet fue tema de discusión durante varios días y contó con la atención de personalidades como Elon Musk. Petro no fue líder populista de América Latina que logró acaparar los reflectores en Davos. No solo a Colombia, sino también a él, le convendría un cambio de estrategia.